En el Día del Amigo nos hemos juntado con un amigo, uno de los mayores proyectos automovilísticos que tenemos en Mendoza. Le voy a pasar el micrófono para que él se presente y nos diga todos sus datos actuales. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Lautar Estrada, fui piloto este año de la categoría TC2000 junto al equipo Toyota de Escudiría Río de la Plata. Por falta de presupuesto por ahí nos tuvimos que bajar. Hoy en día en la actualidad estamos en la clase 2 del Sonal Cuyano. Soy piloto mendocino, me inicié en el karting, después seguí por la fórmula hasta llegar al TC2000 y ahora volver al Sonal Cuyano que en su momento también hice un par de carreras. Así que bueno, estamos acá, como dijo mi amigo, por el Día del Amigo. Nos juntamos a tomar algo, un cafecito y compartir algunas charlas y ponernos al día un poco. Bocha, ya definiste bastante y hemos estado hablando de bastantes temas antes de empezar a grabar. Para el año que viene, ¿tenés la posibilidad de volver? ¿Sería con Toyota o algún otro equipo? Así es. La verdad que también dependemos mucho de la economía del país y las cosas mejoran y por ahí algunas empresas se animan a apoyar un poco más al deporte, más que nada al automovilismo, que por ahí es más complicado conseguirlo. La idea es el año que viene volver al TC2000 o alguna categoría a nivel nacional, por ahí puede ser que se dé en el Top Race, Top Race Series. O si no, como se hizo en este año, TC2000 junto al equipo Toyota, descubrí el Río de la Plata, que la verdad nos quedamos muy conformes, en realidad el equipo y yo, con el funcionamiento del auto, con el funcionamiento también mío arriba del auto, la adaptación, la forma de trabajar que tienen, el profesionalismo, así que la verdad que obviamente faltó mucha adaptación, faltó hora de vuelo, como quien dice, para poder estar un poquito más adelante, pero bueno, eso llegaría solo con vuelta tras vuelta y con la experiencia. Sí, las horas arriba del auto son fundamentales, igual en las cuatro carreras que hiciste, por lo menos lo que yo vi, te di bastante, bastante bien, especialmente en la última, donde largaste 31 y llegaste 16 o 17, una cosa así, que fue en Concepción, en Entre Ríos. Sí, no, te corrijo, fue en Concordia, Concordia, exactamente. Concepción fue ahora. Exactamente, Concepción fue ahora, ojalá hubiésemos estado ahí, pero sí, la verdad que, a ver, tuvimos por ahí buenos resultados, no los mejores, no los deseados, obviamente, pero es como te comentaba más temprano, son pocas vueltas arriba de un TC2000, solamente tuve uno, o sea, con el Toyota, directamente me largué al fin de semana de carrera a conocerlo ahí. Anteriormente había tenido unas pruebas con Vitelli en un Renault Fluence, donde fueron 15 vueltas de entrenamiento, la verdad que me sirvieron mucho, pero nunca alcancé a, por ahí, sacarle, a exprimirlo, del todo sería el auto, y también a yo estar, viste, demasiado cómodo sería con el funcionamiento, el manejo, y la forma de manejar que tiene un TC2000, pero sí, tuvimos, a ver, buenas carreras, por ahí tuve una complicación acá en Mendoza con la clasificación, donde nunca había doblado en succión con otro auto, y bueno, me pasó en la curva 2, que doblé atrás de Galeto, y nos fuimos al pasto, y ahí se rompió el piso, y se salió una manguera de aceite, así que no pude clasificar, largué de atrás, después sin carga aerodinámica adelante, así que fue una carrera que la terminé como pude, sin, o sea, con mucha guía de trompa, y después en la final cometí por ahí un poquito de un error yo, y justo tuve la mala suerte que otro auto venía medio pasado, porque justo me tiré en la curva 3 a pasar de un auto, me pasé un poquito, cuando quise volver otro auto venía también un poco pasado, y nos pegamos, y hasta ahí llegó la carrera, pero después en Concordia, la verdad que costó más que nada adaptarse al circuito, pero para la final teníamos un buen auto, y habíamos hecho una buena remontada en la primer vuelta, en el día domingo, pero por haber esquivado a Pernia, que se había puesto de costado delante mío, justo pise un poquito el pasto, y ahí se me metió, bueno, mucho pasto en el radiador, y tuve que parar por temperatura, y seguimos, pero bueno, seguimos de atrás, pero sí, la verdad que fue bastante positivo, por eso mismo son las ganas de volver y las ganas de seguir trabajando, seguramente ya a fin de este año ya me pondré de cabeza con el tema de los sponsors y empresas que por ahí en un futuro puedan llegar a apoyarme. Sí, aparte me acuerdo cuando nos vimos acá, en el Pena, que me comentaba que vos siempre habías manejado autos de fórmula, y que era distinto el manejo de un auto de fórmula con respecto al de techo, y ahora has vuelto al de techo con un gol en clase 2. Así es, sí, obviamente como te comentaba, sí, son diferentes manejos, obviamente ya partiendo de que el fórmula es tracción trasera, y estos autos son tracción delantera, también tienen otros tiempos, tenés otros tiempos arriba de un auto con techo a un fórmula, por ahí el fórmula es más parecido al karting, pero la verdad que gracias a haber hecho unos años en fórmula, se te facilita un poco más el manejo en lo que serían los autos con techo. Y ahora sí, ahora que hemos vuelto a la clase 2 del Sonal Cullano, con un auto de la familia Antolín, que la verdad me han entregado un muy buen auto, y bueno, estamos trabajando para adaptarnos a este tipo de manejo, que es diferente obviamente al TC2000, porque no tenemos carga de aerodinámicas, las velocidades son diferentes, andan más lentos obviamente el clase 2, pero es una categoría muy entretenida y muy linda de acá de Mendoza, así que también nos estamos divirtiendo y aprendiendo, siempre, en toda categoría se aprende. Ahora incluso esta próxima fecha vamos a estar junto con Javito Núñez, corriendo de invitado con un FIAD 1. Javito Núñez es un gran piloto mendocino que estuvo en la fórmula, se tuvo que bajar por una cuestión de presupuesto, como nos pasa lamentablemente a varios mendocinos, que por problemas por ahí económicos nos tenemos que bajar, y bajar de categoría, o por ahí pararnos por todo un año. Pero bueno, él se inició ahora en un FIAD 1, en la categoría de acá de Mendoza, del Zonal Cuyano, y vamos a compartir butacas, vamos a hacer una carrera de invitados juntos, así que eso también está bueno, porque es un auto nuevo para mí, y bueno, cosas nuevas para aprender. ¿Cuándo sería la carrera de invitados? Mirá, sinceramente no sé bien exactamente la fecha, es a mediados de agosto, si no me equivoco, no sé si a mediados o un poquito tirando a principio de agosto, pero va a ser acá en Mendoza, así que obviamente que después la gente se enterará, van a hacer por ahí promociones en radio para las entradas, y se va a publicitar, o sea, se va a hacer mucha publicidad en lo que sería la carrera de ese fin de semana, ya que es una fecha importante donde tiene un condimento diferente. Así que nada, esperemos obviamente ahí hacer una buena carrera y aprender a manejar esos autos, que nunca, la verdad que nunca me subió a uno, pero bueno, cada categoría y cada auto tiene sus secretos y sus cosas, así que vamos a tener que aprender de la mano ahí de Javito, obviamente. Bueno, Bocha, te agradezco el tiempo, y ya estaremos juntándonos, y como te dije la primera vez, y te lo olvidé a repetir, en lo que te pueda dar una mano, te voy a estar apoyando, y en esa carrera de invitados estaremos cubriéndola como hago cada vez que puedo en los zonales. Te agradezco tu tiempo, y bueno, ya nos estaremos viendo. Perfecto, dale. La verdad que yo te agradezco mucho a vos, tanto a vos como a todos los periodistas, que la verdad forman una parte muy importante en la carrera del piloto, del deportista en general, donde, bueno, gracias a ustedes, conseguimos también las publicidades, gracias a ustedes la gente nos conoce, así que, bueno, agradecido a vos, y sé que puedo contar con vos, como con algún otro grupo de periodistas acá de Mendoza, que la verdad hacen grandes trabajos, así que, nada, agradecerte, y bueno, espero verte allá en el zonar. Dale, ahí estaremos. Esto es todo por ahora, y bueno, ya en cualquier otro momento estaremos entrevistando a algún otro piloto mendocino para darle la correspondiente difusión.